En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7770. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvieron a tres sujetos que se hacían pasar como empleados de la sede SOL para asaltar a personas de la tercera edad en sus domicilios. Las hermanas Fernanda X y Verónica X, esta última se hace llamar Abigail Aguirre Cuenca de 18 y 26 años de edad, respectivamente, así como X de 32 años, fueron sorprendidos en un domicilio en la calle Carmen Cerdán en la colonia Margarita Maza de Juárez cuando extraían varias joyas. En el lugar, elementos de seguridad pública detuvieron a quienes se hacían pasar por empleados de la sede SOL para acceder a los hogares y cometer sus atracos. Los sujetos están implicados en por lo menos ocho asaltos. Su modus operandi era llegar a las viviendas donde habitan personas de la tercera edad y con pretexto de levantar una encuesta para darles apoyos, entraban al domicilio y robaban. A estas personas se les decomisó una camioneta Grand Cherokee color verde agua, modelo 1995, con placas de Michoacán, 2.770 pesos en efectivo y varias joyas de oro, celulares, una cámara fotográfica, siete bolsas de las víctimas con documentos personales, un desarmador y una USB para computadora. Los tres sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien determinará su situación jurídica por las ocho denuncias que hasta el momento obran en su contra por el delito de robo o lo que resulte. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.